Bueno, ya estamos aquí, como les decía, hoy tenemos casa llena y vean ustedes para empezar en Francamente, muchos invitados. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues sí, contenta de que está aquí Tania González Frausto, Oliver Esquivel y Paulina Quintana, que bueno, han estado desarrollando distintos proyectos que se han ido consolidando y bueno, están de aniversario. ¿Quién quiere platicarnos? Paulina. No, ella. Bueno, en esta ocasión estamos celebrando el aniversario de tres proyectos, es la Galería de Tania, que cumple un año, Cuatro Lúdico, que cumple tres años y Mitote Popular, que está aquí en León, cumplimos un año y pues decidimos unir esfuerzos. Bueno, yo formé parte de Cuatro Lúdico cuando vivía en Guanajuato. Está en Casa Cuatro. Ajá, en Casa Cuatro y ahora, pues en febrero iniciamos un año de Mitote Popular. Es un proyecto que inicie con Daniela Cato y Betty Solano y pues estamos generando actividades para los niños, ¿no? Celebrando. Bueno, me gustaría que platicaras un poco más qué es Cuatro Lúdico y el Mitote. Yo me quedo con muchas preguntas para que nos platicas. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, Cuatro Lúdico es un proyecto al que me invita Adriana Camarena cuando dirigía este lugar y fueron actividades que estaban enfocadas al desarrollo artístico de los niños, a través de los títeres, a través de la pintura. Ahorita Natalia Ochoa es quien lo está dirigiendo y ella es quien ha seguido el proyecto, ¿no? Entonces estamos pues como un poco añorando esa sociedad que tuvimos y pues uniendo esfuerzos con Mitote Popular. Mitote Popular, por su parte, es un proyecto que está enfocado a la conciencia social en los niños, a través de la experimentación artística. ¿Y ese está aquí en León? ¿Se han estado presentando en plazas? Somos itinerantes, no tenemos un lugar específico. Iniciamos en Parque Manzanares, allí estuvimos al inicio, pero ahora pues somos itinerantes, estamos en eventos donde nos inviten y pues así estamos trabajando ahora, con títeres y fomento a la lectura, talleres de fomento a la lectura. Muy bien. ¿Y la galería? La galería, pues ya llegó al año. Qué rápido. Sí. Y bueno, pues ha sido un año donde seguimos experimentando y entonces pues Paulina, que es el especialista en niños, platicamos sobre hacer un evento conjunto. Coinciden los tres aniversarios de los proyectos culturales. Finalmente, Núcleo en Galería es otro proyecto cultural. Y vamos a hacer una, pues unas actividades en el pasaje de los arcos, gracias a la, pues al apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, que apoyó esta iniciativa. En Guanajuato. En Guanajuato. Bueno, estas últimas tres semanas, o sea, desde la primera semana de febrero, cada fin de semana, ha habido actividades de aniversario de cuatro lúdico allá en Guanajuato. Y la cuarta semana cierran estos aniversarios en el pasaje de los arcos, junto con el aniversario de la galería. Y el artista Oliver Esquivel, que está aquí, va a dar un taller para niños. Ya nos platicará. Ajá, ahorita nos platicará, va a dar un taller para niños. Y además, por parte de Núcleo en Galería, hay otros seis artistas creando en vivo. No son artistas exponiendo, sino creando. Esto, pues esto surgió, ya que el año pasado, finales del año pasado, estuvieron interviniendo ahí mismo las mampares de la galería, dos artistas ahí en Guanajuato. Y entonces, dije, bueno, ¿por qué no crear algo más grande con artistas de distintas disciplinas? Entonces, va Beatriz Galván en grabado, Saúl Ramírez en escultura, Gastón Ortiz de aquí de León va con pintura, Gibran Aneine y Hugo Alegría en fotografía. Y este, Gil Ibarra, va en collage. Entonces, son distintas disciplinas creando en vivo. Y la obra que generen tanto del taller de Oliver como de los seis artistas, se expone en la galería, los artistas en el mes de marzo, y los niños la última semana del mes de abril. Entonces, realmente no hay obra ahorita para esas exposiciones, sino que es la que van a estar generando ahí en los arcos. Y es algo que a los artistas les gusta mucho, luego que los vean trabajar o también para educar a la gente o sensibilizar a la gente en cómo son los procesos creativos de los artistas y que los vean ahí trabajar y crear en vivo. Y ya finalmente esa producción que generan ya va después en la galería. Pero digamos que como celebración al arte, va este tipo de actividades donde directamente se está apreciando el trabajo de los artistas. Muy bien. ¿Cómo es trabajar con niños, platicamos? ¿Son sensibles al arte? ¿Es más fácil que con adultos? Pues, con ellos es todo un juego, ¿no? Siempre es eso, explorar, es saber escuchar, observar muchísimo. A mí me gusta mucho el trabajo con niños porque en un momento de mi vida decidí que quería jugar, ¿no? O sea, que en realidad mi trabajo no tenía por qué ser tan formal. Así estamos nosotros. Que tenía que ser un juego, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mi trabajo es un juego realmente. Me gusta mucho cómo tienen sus ojos nuevos, ¿no? Para ver todo. Entonces yo no quiero perder esa parte. Y si se trata de trabajar, pues quiero seguir viendo todo de esa manera, ¿no? Entonces ellos son... Aunque estudiar itinerantes no da mucha oportunidad de que haya continuidad. Lo que pasa es que tenemos un proyecto, tenemos proyectos ya como muy específicos. El taller de fomento a la lectura consiste en leerles un cuento de un personaje que tiene línea de derechos humanos. Por ejemplo, estuvimos el sábado pasado en el puestecito, un evento que está en la plaza del templo, ¿cómo se llama? El expiatorio. El expiatorio. Les leímos la biografía de Malala. Por ejemplo, la niña que ganó el premio Nobel. Y los niños hacen al personaje de Malala. Lo construyen en títere. Entonces, hemos leído algunos cuentos sobre derechos humanos y los niños construyen el personaje. Entonces, este tipo de proyecto da oportunidad de presentarlo en diferentes lugares. Y los niños realizan los títeres en ese momento. Entonces, tenemos, por ejemplo, talleres de reutilización de materiales. Entonces, nos invitaron a una prepa, a la prepa Juan Pablo II, a hacer conciencia en el uso de las bolsas de plástico. Y construimos bolsas de tela para reducir el consumo de este tipo. Entonces, son actividades que tienen este enfoque conciencia social. También. Bueno, y Oliver, ¿qué nos dices de todo esto que está pasando? De tu taller. Sí, lo que dijeron de ellas. Sí, también lo que dijeron de ellas. Entonces, básicamente vamos a estar allá el sábado, trabajando con un taller para niños. Vamos a trabajar también un poquito con la idea de la lectura. Tenemos ya algunos textos como seleccionados. Y de ahí vamos a hacer unas pinturas con los niños que se van a exponer después en la galería. Y yo feliz de estar participando en esos festejos, en esta alegría. Vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 8 de la noche. Lo que pasa es que después de las 5 o 6 ya no hay luz, pero por ejemplo, un fotógrafo quiere hacer algo de fotografía, más bien con siluetas y pintar con luz. Y eso, y más bien quiere ir en la tarde, pero bueno, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, no es de estar… no, pues son actividades gratuitas porque si no nos da permiso el municipio de estar ahí. Sí, pero por ejemplo, para los talleres se pueden informar en Casa 4 para participar con Oliver y los que estén ahí, bueno, esos son los horarios. Y pues es un pasaje en el Centro Histórico de Guanajuato, pueden quedarse a contemplar la actividad de los artistas, caminar, estar ahí. Disfrutar el centro de la ciudad. Disfrutar el centro de la ciudad. Entonces, es una actividad para todos, para que se pueda disfrutar por los artistas, por los niños, por los adultos, por los turistas, por el público. Y es para todos. Es un ejercicio de democracias culturales que siempre me ha gustado a mí hacer ese tipo de ejercicios, porque nosotros vemos ya el producto terminado en las galerías y en las exposiciones, en los museos, pero ver cómo se realiza trabajo, pues a veces si uno tiene la suerte de ver un documental, una película, algo sobre un artista, pero verlo en vivo, trabajar y verlo creando, pues es una experiencia bien importante y que no siempre tenemos la oportunidad de ver en vivo. Yo quisiera nada más agregar, que me parece como muy bonito, la idea de que el producto del taller va a ser después, ya lo habían dicho, pero para recalcarlo, va a ser después expuesto. Entonces, es como muy gratificante para los niños ver su trabajo después exhibido ya en otro espacio, con otra calidad de presentación, etcétera. Entonces, invitarlos a todos. No lo hemos pegado ahí. Sí, invitarlos a que participen. Y otra cosa, este sábado, como parte de estas actividades, está la Cuentacuentos Nancy Castro, ya es Cuentacuentos en el péndulo de Polanco y pues es buenísima, se las recomendamos mucho para que vayan. ¿En dónde? En Casa Cuatro. Bueno, en Guanajuato. Sí, a las doce y media. Los esperamos. Cuentacuentos. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, Tania, por ese año. Y a ustedes también. Muchas gracias. Tania, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos aquí. Una pausa, continuamos con otra entrevista.